El alcalde del municipio de Saravena confirmó el primer caso del COVID-19 dentro de las instalaciones del Batallón General Rebeis Pizarro. Durante el fin de semana se realizó el cerco epidemiológico dentro del cantón militar. Informarle a toda nuestra comunidad desde el puesto de mando unificado del municipio de Saravena que tenemos una terrible noticia que darles el día de hoy. Y esa terrible noticia es que nos apareció un caso del COVID positivo confirmado por prueba rápida en el municipio de Saravena, en el cantón militar. Y es ahí donde nos hemos reunido para tomar acciones, todos los acá presentes. Nos ha acompañado la unidad administrativa de salud, nos ha acompañado la fuerza pública, nos han acompañado el hospital del Sarar en el puesto de mando unificado, también la Cruz Roja, la defensa civil y todos los que aquí la integramos. El burgomaestre Saravena, Wilfredo Gómez, dijo que son ocho casos sintomáticos y que uno de ellos se le tomó la muestra rápida. Queremos decirles, para que tengan conocimiento previo desde nuestra administración, que son ocho casos sintomáticos a los cuales uno ya tiene la prueba rápida positiva. Los otros estamos a espera de los resultados de estos pacientes que están aislados dentro del cantón militar. Se le ha dado las directrices al Ejército Nacional para que adoptemos todos los protocolos de salud, para que prohibamos el ingreso de la población civil al cantón militar. La administración departamental a través de la unidad de salud se puso al frente, pero a la vez hicieron recomendaciones a la autoprotección. Y para que todos los ciudadanos acatemos las medidas porque ya nos llegó al departamento de Arauca. Son 45 hombres que se han aislado, son 45 hombres de uno de los seis batallones presentes en el cantón militar. Por eso requerimos del compromiso y la responsabilidad. Lamentar este hecho, pero decirle a todos nuestros colombianos que estamos prestos desde la administración municipal para seguir ayudarnos. Ya el señor gobernador también nos envió directrices para acompañarnos en este proceso y está el doctor Edgar Contreras muy presente. Pero requerimos de su compromiso, del cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros niños. Ayudémonos unidos todos en medios de muchas diferencias. Los soldados fueron aislados dentro del cantón militar en el municipio de Saravena. Gracias por ver el video.